Hola, soy Orain, aquí estoy con FIFA Manager Saison 2020 y el Palermo, votamos la final de consolación, partido que no queríamos, USM Alger ante el Palermo, equipo africano que cae ante el Corinthians, y bueno, partido que no queríamos jugar, pero bueno, hay que probarlo, y bueno, va a ser sirviendo de intentar encontrar algo que no estamos teniendo esta temporada y que no parece que lo vayamos a encontrar, no sé, con Pastur, uno que vuelve a la puerta con Boscale, Barriol, vuelve, junto a Gravillón, del plato Morelli, voy también entra, Anro, Kakkeret, Mandini, Perida y vuelve a expósito, queda fuera Rossi, no tomo un día, una actuación destacada en las Emmys, con Vaso que estamos puesto bien, ya acusen que no entra en forma nunca, Luchera que no está fino, entenda igual que no ha cogido ritmo con Reina, que entra y Tirelli que está francamente mal, se queda fuera Zarate, bueno, junto ya está Roger Diallo y Savitsch y los lesionados, bueno, una consolación que no nos va a consolar aunque lo consigamos, y que encima tiene más posibles resultados negativos que positivos, va a ser complicado tener uniformes a diferenciar, pero yo creo que si lo hacemos así, así lo tenemos bien, bueno, no nos complicamos la vida y poquito más. Defensa de 4. Con centro del campo en rombo y dos puntas. Bueno, Guardiola haciendo su primera acción positiva. Levanro buscando a expósito que vuelve a la titularidad después de haber hecho gol en el anterior partido, aunque todavía se le veía claramente lejos de su forma. Ahí se le ve fallo en los pases. Y otra vez que se vea el rival más metido en el partido. Eso da mala imagen. Salió mucho mejor el equipo africano, que bueno, hoy en los duelos defensivamente estamos mejor. Quitando adelante y atrás estamos algo mejor. Recibe muy fácil, ahora se ha cogido ventajas sobre Gravillón y el primer disparo. Mucho espacio para Pereira. Le caza, no pita nada, sí. Penalti. Penalti. Esa primera vez que hemos pisado el área. No olvidé lo explica al defensa. Que ha cometido penalti. Marcanro. Que no pasó en las semispas, aquí nos adelantamos sin merecerlo. No habíamos hecho de momento nada ofensivamente. Para Pereira, vaya remate acrobático que le saca el portero. Buen pase, fantástico el pase. Y segundo gol de Espósito en la competición. Ha vuelto. Se ha echado en falta, tampoco estaba muy bien este año. Pero obviamente es que Tirelli ha entrado en depresión absoluta. Y a pesar de haber estado jugando muchos partidos de titular. No ha ganado esa moral pueda darle. Y ha estado francamente mal. Se queda solo Mosquera. Mostrando esas debilidades defensivas. Estaba ya encarrilado con este 2-0. Que algunos lo hemos perdido. Estando 2-0 arriba. Pero claro, esto era un poco lo que se esperaba en las semis. Buen control, aunque al final no se la consigue llevar. Va a ser la nota positiva. La vuelta de Espósito al equipo. Aldini el solo. Tiafura. 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 con facilidad se va me equivoca en ese pase morel y yo creo que ya va a ser el centro titular del equipo sabe lo importante que ha sido ya yo en las temporadas atrás pero no está este año y yo creo que es el momento hay de producirse ese relevo y algún otro más que forzaremos buen centro pereira no recibe ese es el que no consigo en el momento de hacer el de pereira recibe fácil va a marcar otro golazo y bueno pues partido plácido en esta consolación que como decimos no no nos consuela bueno al final de la primera parte con mucha pegada eso es cierto tampoco es que hayamos generado muchísimas ocasiones pero pues plácido plácido partido y bueno veamos algunos cambios ahora en la segunda parte y a ver si esto tiene algún tipo de efecto moral en el equipo aunque realmente esto no consuela a nadie un año que esperábamos ahí con la supercopa europea y el mundial de cruz y no hemos podido la temporada pasada acabó el equipo un poquito mal pero bueno mantuvo esa concentración y esa manera de jugar los partidos importantes con la champions otro golazo de expósito que esto va a ser claramente lo la noticia de este mundial bueno se va a ir pereira que tiene un buen partido pero vamos a ver si reina tenemos a entrar también hay muchas opciones que quiero que entren quiero de meter y metiendo a la cosera que ya con el ser uno de los que hay que cambiar y luchera también me genera mucha duda quizá entenda vamos a probar a ver si si funciona bueno voy a pensarme un poquito este segundo cambio se equivocaba a dios y que se quiso anticipar no anticipó la opción que al final no la aprovecharon no pita falta tal vez expósito está enchufadísimo tal vez spasito que ahora remata mal Venga, va a salir en Tenda Por Anro Maldini Cuentra Expósito Que ya vuelve a tirar Pero se le anticipó el defensa Bien, Maldini Se va con facilidad Pone, ahí va, Anro no llega Que no va a ser el que se entre No pita nada allí Un poco de dureza Reina, que no consigue Darse ese balón Otra vez Reina también mostrando Que no está nada bien Maldini la roba Centra No llega Anro Otro penalti Madre mía Segundo penalti Segundo penalti No está Anro Lo tira Tampoco está Pereira No sé quién tira Expósito Puede ser No, no, el del Prato No, el del Prato O el del Prato hace su golito El quinto Nos queda un cambio Hacemos la luchera Hacemos la luchera Marcado expósito No pasa más desapercibido Los últimos minutos Buen balón Punto de marcar Expósito En tenda Y hace el sexto Partido sin historia Ya lo sigue intentando Alher Se estrella en Bazoon Una vez más Bueno, final de partido Sin historia 6-0 Que no vale de mucho Por mucho que no celebre Rey Manager No hay mucho que celebrar realmente Bastante superior Bastante pegada Dos penaltis también Y bueno Juegos de ese gran nivel Por fin la defensa Abriendo un poquito Aunque bueno Tiene una delantera Bastante floja Y va a ser un hombre Del partido A no encajar Es importante Que dejemos La niveles en el pueblo Ahora Lo que Andrea Garabio Jugó Hoy fue En mi opinión La clase mundial Incluso destacó De un equipo fuerte Bueno Bueno Yo sí Destacaría Gravion Precisamente En el partido De hoy Tocado a Arbiol Vamos a una prima Y vamos a ver Quien Se ha llevado Mundial Obviamente Corintia Se aplasta 6-1 En el Mourne Como no puede ser De otra manera Con cuatro goles De Nicolás Reniero Empezó Empezó Con el Auckland Ganando A la Buja del Sport Club Y luego ya El Auckland City cayó Ante el de Alher 4-0 Con Autoridad Alher Pudo ante el Auckland Y el Mourne Ganó en los penaltis Cruz Azul Un poco sorprendente Porque esperábamos más Frentarnos al Cruz Azul La quinta plaza Se la llevó El Cruz Azul Claramente Ante el Auckland Y esas semes Que ya vimos O sea El paseo del Corinthians Y ese Palermo Que cae Estrepitosamente Ante el Mourne Victory Este Tercer puesto Sin historia Y ese al final También sin historia Es que al final Mucha diferencia De nivel No Aprovechada Así que Bueno Con una Final de consolación Que no consola A nadie Vamos a hacer Aquí Partido liguero Vamos a tener Nuestra semana Habitual De descanso Total Para hacer Que no se Ya si va a haber Mucho espíritu De fiesta De navidad Vamos a hacer También Sesión de autógrafos Que no va a gustar Mucho A los jugadores Y aquí Un día De estos De debate abierto Para Para que nos cuenten Sus venas Los jugadores Vamos a tener Que ir mirando Yo creo Con central Vamos a ver La lista De transferibles Que tenemos Bueno Poca cosa Ahora Hasta que no se Ahora el mercado Realmente Y vamos A ver Paso A las listas Minimo Nivel 75 En Sapa De centro Ante joven Interesante Si me gustaría No se si se puede poner Pierna preferida A izquierda Central absurdo Muy buenas opciones Vamos a Que ojear Un poquito Pero bueno Vamos a ver Si Buscamos Hay algo Porque eso No termina De convencer Ha estado Decente Barriol Pero No está siendo Nada consistente Temporada Que no Está mejorando Y ahora Y aquí Hemos perdido Nivel A la mente Paso Se está poniendo A la altura Pero Le cuesta Si que nada Bueno Terminaremos La temporada Probablemente Y bueno No se si veremos Algún partido O no Tenemos ese Enero Que siempre es complicado Con la copa Pero luego Ya Sin competición Europea Plácido calendario Pero bueno Veremos Como acaba ya Esta mala temporada Del Palermo Donde vamos a atarrar ya La serie Ya que hemos llegado Al tope Y no hemos conseguido Estos dos títulos Que duelen El Mundial de Cluj Y La Supercopa Pero bueno Hemos Hemos Hecho logros Importantes Como esa liga Esas dos copas Y esa Champions Dos Supercopas Italianas Que bueno Puede ser algo más Pero bueno No está nada Así que nada Bajamos aquí Me despido Hasta luego No estábamos aquí No estábamos aquí